161 vehículos como estos son los que llegarán al país gracias a que el Gobierno Nacional aprobó su importación con cero arancel. Se trata de vehículos amigables con el medio ambiente como carros eléctricos, híbridos y dedicados a gas natural que cuentan con bajas emisiones de material particulado y de gases contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial hecho por el Ministerio de Ambiente, la contaminación del aire causa anualmente en el país 6.000 muertes. Los vehículos híbridos son aquellos que tienen dos motores, uno eléctrico y otro de combustión tradicional. Cuando el vehículo está a bajas revoluciones, por ejemplo detenido esperando que cambie un semáforo, el vehículo lo que hace es activar su motor eléctrico. Eso quiere decir que durante ese momento el vehículo es cero emisiones. Cuando el vehículo requiere mayor potencia, por ejemplo en una pendiente, el vehículo activa su motor de combustión interna convencional y con las revoluciones del motor se carga el motor eléctrico del vehículo. Los vehículos eléctricos generan cero emisiones de partículas contaminantes al aire y la mayoría de ellos funcionan con baterías. Son vehículos tal cual uno de los vehículos actualmente, o sea vehículos de cinco pasajeros, vehículos confortables, o sea no son carritos de golf o este tipo de vehículos que empezaron en un comienzo, como pasaron en un comienzo los vehículos eléctricos. Y los vehículos dedicados a gas natural son diseñados y fabricados para operar reduciendo las emisiones contaminantes. Son distintos a los vehículos que vemos actualmente circulando por las ciudades, que son vehículos reconvertidos a gas natural. Con la llegada de este tipo de automóviles con tecnologías limpias, además de mejorar la calidad de aire y disminuir los efectos de la contaminación sobre la salud de los colombianos, trae ahorro al bolsillo de los compradores porque los automóviles se ofrecerán al mercado con un menor valor y ahorrarán también en gasolina. Es por ello que el gobierno nacional ha promovido su llegada. Al principio de este año el Ministerio de Ambiente hizo una solicitud ante el Comité Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda para reducir el arancel de 15% a 5% de buses y camiones híbridos eléctricos y dedicados a gas natural. Esta solicitud la aprobó el Comité Superior de Política Fiscal, previa recomendación del Comité AAA y se aprobó mediante el Decreto 2658 del 29 de julio de 2011. Esto quiere decir que todos los buses y camiones híbridos eléctricos y dedicados a gas natural que se importen a partir del 29 de julio de este año pagarán únicamente 5% de arancel. En este mismo decreto se aprobó la importación de un contingente de 161 vehículos livianos con 0% de arancel. Anímese a adquirir un vehículo amigable con el medio ambiente. Pregunte en los concesionarios por ellos.